Amigos de Sentimiento por el Diablo, ¿cómo están en esta mañana de miércoles? La cual está muy interesante por lo siguiente. El día de hoy se van a anunciar los refuerzos, los cinco refuerzos que llegaron para esta clausura 2019 para el Club Deportivo Toluca. Y justamente este es el video que yo les debía, en el cual quería hablar de los refuerzos que habían llegado. Yo estoy muy entusiasmado, y entusiasmado no quiere decir que me haya bajado y ya me estoy subiendo de nuevo al barco del Club Deportivo Toluca. Como muchas personas en Twitter o en YouTube lo están diciendo. Ahí les va. Quiero hablar de los refuerzos. Primero que nada quiero hablar de la media. En este caso los medios o volantes que llegaron es Leonel López, que ya lo conocíamos en el Toluca. El pasado que tuvo en el Club Deportivo Toluca fue bastante bueno. Así que yo creo que debe de ser parte infundamental del cuadro titular del Toluca para esta temporada. Obviamente con su proceso de adaptación que no se sale. Otro de ellos es Federico Mancuello. Federico Mancuello, mediocampista ofensivo, el cual ha demostrado tener las habilidades futbolísticas necesarias para poder hacer la labor que hacía Zina. Ojo, no lo estoy comparando con Zina. Simplemente estoy diciendo que tiene las habilidades para poder filtrar balones, generar jugadas y obviamente armar el ataque del Club Deportivo Toluca. Obviamente él ya está en un proceso de adaptación. Yo esperaría que su pase no tarde en llegar para poder verlo lo más pronto posible dentro del terreno de juego. Otro de ellos, ya hablando ya obviamente de la delantera, quiero hablar de Pardo, el cual ya lo vimos jugar. Ya lo vimos tener minutos contra Puebla y obviamente contra Chivas. La verdad es que ha mostrado chispazos de calidad futbolística. Tal vez no ha sido el más brillante dentro del terreno de juego. Sin embargo, creo que poco a poco con este proceso de adaptación puede soltarse para hacer ese extremo que tanto necesita el Club Deportivo Toluca. Y el otro de ellos en la delantera es la llegada del Puma Gigliotti. Gigliotti, bueno, mucha gente de Argentina, algunos me contactaron y me platicaron acerca de él. El cual decían que, pues bueno, la temporada buena que tuvo fue básicamente gracias a que le armaron un equipo a modo. ¿Eso qué quiere decir? Que le armaron a los extremos y en este caso a los mediocampistas para que le pudieran generar el juego necesario. Eso es entregar balones y evidentemente quitarle las marcas. Y gracias a ello le entregaban los balones y él podía terminar la jugada en gol. Creo que eso es lo que necesita el Club Deportivo Toluca. Definitivamente tiene los jugadores necesarios para poder quitar marcas y entregar los balones. Muchas veces eso es lo que nos ha faltado. Simplemente el finiquitar las jugadas o la finiquitación de las jugadas de finalización. Definitivamente creo que Toluca puede hacer algo muy interesante con el Puma Gigliotti. Y el último de ellos, el último refuerzo es Jonathan Maidana. Jonathan Maidana, actual campeón de Copa Libertadores con River Plate. Hoy ya es Diablo Oficial. La llegada de Jonathan Maidana, como yo lo dije en su momento en la página y también en Twitter, me entusiasma bastante. Y eso es gracias a que yo creo que más allá de un central de 33 años, como muchos lo están catalogando, puede significar algo más allá. Jonathan Maidana hizo en River Plate que la gente sintiera que los aficionados y obviamente también el equipo completo, todos los jugadores de la plantilla sintieran los colores y amaran y defendieran a muerte los colores de River Plate. Eso es lo que significa Jonathan Maidana en la saga defensiva de un club, en este caso como River Plate, ahora el Club Deportivo Toluca. Yo creo que Jonathan Maidana es ese líder necesario para que arme la defensa, organice el juego, organice las salidas y evidentemente haga que los jugadores que aún no sienten la camiseta la sientan en todos los sentidos. Por eso el día de ayer en la página de Sentimiento por el Diablo, yo ponía en la alineación que propuse a Jonathan Maidana como el capitán. Estuve hablando y lo puse ahí para la jornada 8, 9 o 10. Yo creo que definitivamente Jonathan Maidana puede ser ese líder en la cancha como en su momento lo fue Rubén Zambuesa, al cual por cierto no se le extraña pero nada y de hecho ya se acaba de lesionar con el León. Bueno, entonces estos fueron los refuerzos para el Club Deportivo Toluca para esta clausura 2018. Déjanos qué opinas, dinos en los comentarios, hazme replies en Twitter, pues para ver qué opinas acerca de estos refuerzos. Yo creo que tenemos un plantel, como ya lo dije en repetidas ocasiones, para pelear ambos títulos, junto con Kaká como la Liga MX. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué es lo que opina evidentemente Hernán Cristante. Y bueno, ya dejemos pasar y demos vuelta a la página de aquel gol robado injustamente por el VAR en el partido de Chivas en contra de Toluca. Como lo dije y le publicamos muy bien en la página, ellos nos robaron un gol, nosotros les robamos 9 millones de dólares. Un saludo a todos los diablos tuiteros, a Ana García y por supuesto a todos los amigos de Sentimiento por el León. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!